Cada persona aprende diferente, es por eso que es importante ofrecer diversas formas de enseñanza sobre temas importantes como la erradicación de la violencia de género. Las niñas tienen que aprender a que se les respete y los niños a respetar. En el Parque Cuscatlán, muchos niños y adolescentes aprendían junto a títeres, pintacaritas y juegos sobre cómo identificar este tipo de violencia. Me parece que están haciendo un excelente trabajo. Están educando de una forma positiva a toda la nueva generación sobre todo y a la generación intermedia despertándola. Uno nunca termina de aprender muchas cosas y sí son varias cosas que le causan violencia a uno, entonces sí estoy aprendiendo bastante. Si utilizamos ciertas metodologías musicales para intentar engancharlas y que evitemos ese círculo en que caemos todas. Miriam Vández de ONU Mujeres señaló que a pesar que no les han brindado información oficial reciente sobre las víctimas de violencia de género, han observado avances en escuelas y centros de trabajo que buscan contribuir a eliminar esta problemática social. En esta actividad participaron diferentes organizaciones e instituciones privadas y parte del cuerpo diplomático. Yo creo que estos son procesos paulatinos en todos nuestros países. Nuestros países latinoamericanos por lo general venimos de una sociedad machista por naturaleza en donde las mujeres hemos tenido que ir paso a paso a través de la historia ganando derechos. Y toda la gente de bien, toda la gente que ama la justicia y nos queremos y queremos convivir todos juntos, tenemos que trabajar todos juntos en erradicar este problema. Durante 16 días en El Salvador, ONU Mujeres realizó actividades para apoyar a la erradicación de este tipo de violencia. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.